y supimos que va a ser su cumpleaños por eso vinimos a visitarla le traigo un regalito y también aquí no va a dar un linderito para que se vaya a comer aquí también de mí de nuestra parte para que tenga para que vaya a comprar despensas para que se compre un pastelito para su cumpleaños está bien qué bueno sí porque la miramos la página de fabián y si ahí la miramos allá en estados unidos allá vivimos en california usted va para muchas partes ya donde quiera anda de famosa cuando le ganó el asiento a don pancho se acuerda que fue a misa el domingo pasado y usted le ganó el asiento de enfrente y lo echó a él para atrás no se enojó dígale a la otra es que no eres caballero las mujeres somos primero dígale claro las mujeres deben de ser enfrente siempre si no dígale que le va a quitar el sombrero y le va a dar sombrerazos dígale con el sombrero siéntese nosotros es que nosotros vamos a vamos a con doña ramona a conocerla también si sabían tiene que ir a llevar una despensa no queremos que no está bien que platico un ratito con ella qué bonito su vestido me encanta me encanta el color me encanta negro no verdad no estas son para las jovencitas el negro si son los que usan ese está muy bonito le queda muy bonito este color el que se puso en la fiesta de fabián era muy bonito con un cuello bien ancho blanco verdad el que se puso en la fiesta de fabián está muy bonito ese vestido me encantó aquí se lo hacen aquí es costurera mi hija quería ir a comprarle corte mi hija ella la de negro no quería ir al mocillo pero apenas llegamos de california y nos fuimos al novillo ayer allá dormimos y venimos del novillo para acá es que ellas vivieron en el novillo muchos años si ya les platicé si ajá a ver bienita tu lo preparas viene con su celular si con tu cámara me puedo tomar una foto con usted con usted aquí para primero de ellos ella sola espera conmigo vente yo no te quieres tomar una foto no 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 le gusta salir en la foto 91 años cumple el miércoles si es lo que está diciendo ya le trajeron un regalo adelantado si ya le trajeron un regalo adelantado si porque no vamos a estar aquí lástima mira tu otra manzana no te vas tuve una manzana que te tengo ahí ah bueno mire y aquí acuérdese que tiene para que se compre su pastel un pastelito ella y se toma una cerveza en mi nombre una cerveza una cerveza o que una tazota de café pues una tazota de café tranquila ándale pues ya nos vamos muchas gracias te estás preparando yo las pongo también ah bueno muchas gracias eh luego voy a volver para su cumpleaños ¿a tanto que vas a venir? pues mañana es lunes faltan dos a ver si puedo venir mañana ¿está bueno? yo voy a darme en esta y esta y si no me ha venido a lo mejor es para podemos ir andaba pintando que pinto ah que pinto sí ¿cuántas de mañana? a ver si viene el martes ándale pues ándale pues gracias gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias incluso ¡Gracias!